Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Les traigo la tercera entrega del nervio trigémino, es decir, la tercera entrega del quinto par craneal. Hoy hablaremos específicamente de su segunda rama, es decir, del nervio maxilar. Ya en la primera entrega hablamos de las generalidades del trigémino, de su recorrido, de su origen aparente, real, su trayecto. En la segunda entrega hablamos de su primera rama, que fue el nervio oftálmico. Y bueno, ahora vamos a hablar del nervio maxilar en este tercer video, para que en el último video, que es el cuarto, que los invite de una vez a que lo vean, hablemos de su tercera rama, que es el nervio mandibular. Vean que es un nervio bastante largo, el cual, bueno, me tomó a hacerlo cuatro grandes videos, cuatro videos largos. Entonces, bueno, recordándoles que el par craneal quinto es el trigémino, nacía a nivel del puente, a nivel del ángulo punto cerebeloso, como lo vimos en el primer video. Aquí les traigo un esquema, sacado el latariet, que, claro, modificado un poco por mí, en la forma realmente, pero en sí la información es del latariet, que se los mostré igual para el nervio oftálmico, ahora aquí se los traigo para acerca del nervio maxilar. Recuerda que si quieres descargar las diapositivas, puedes ir a mi página de Patreon y descargar esta y todas las diapositivas de todos los videos que tengo en el canal, si las necesitas para alguna presentación. Muy bien, hablamos entonces de este nervio maxilar. Este nervio maxilar, en ese nombre te dice que va buscando a la maxila, lo que antes se conocía como maxilar superior. En cambio, el nervio oftálmico buscaba más al globo ocular. Sin embargo, vamos a ver que este nervio maxilar tiene bastante implicación en la inervación de estructuras que están alejadas también de la maxila. Muy bien, entonces, es la rama más medial del nervio, es la rama más medial, no, disculpen, más lateral del nervio trigémino. Es su rama media, más lateral, no quise decir, es la rama media, me refiero a que es la segunda rama, a que la, digamos que la más superior es el nervio oftálmico, la más inferior es esta, que es el nervio mandibular, y este es la rama media, que está en medio de las dos, que sería el nervio maxilar. Al igual que su antecesora, que era el nervio oftálmico, este es un nervio sensitivo. Vamos a ver que el trigémino tiene más importancia desde el punto de vista sensitivo que motor. La única rama motora del trigémino va a ser la rama mandibular, que es algo así como mixto, tiene fibras sensitivas, pero también es el que lleva las fibras motoras del nervio trigémino. Entonces, este nervio maxilar tiene un recorrido, digamos, algo largo. Vamos a ver que la primera porción es la porción intracranial, que sale inmediatamente del ganglio del trigémino, de la convexidad del ganglio trigémino, ya esto es adentro del cráneo. Entonces, una vez que él sale, él queda cubierto por la dura madre, que está recubriendo a la fosa cranial media, y por encima le va a quedar el lóbulo temporal del encéfalo. Entonces, él va a estar cubierto por la dura madre, y por debajo es el lóbulo temporal del encéfalo. Recuerden que la parte donde él sale, específicamente es en la fosa cranial media, y aquí lo podemos denotar bien, vean que aquí tuvieron que cortarla de una madre para poder ver al nervio. Primero vamos a ver todo su recorrido, y después al final es que vamos a ver cuáles son todas sus ramas. Entonces, su recorrido es de atrás hacia adelante, más o menos en línea recta, algo, algo hacia lateral. Vean que viene un poco desde medial hacia lateral. Una vez que él sale, inmediatamente de haber salido del ganglio trigeminal, recuerden que él se encuentra en el seno cavernoso. Así como lo decíamos para el nervio oftálmico, que se encuentra en la pared lateral del seno cavernoso, este se encuentra en la pared lateral del seno cavernoso, pero en la parte más inferior. De hecho es, digamos, el nervio más inferior que encontramos en la pared lateral del seno cavernoso. Le encuentro esta imagen frontal, donde se ve el seno cavernoso, que es todo eso azul que usted ve. Y fíjense que el nervio maxilar está en la parte más inferior de la pared lateral. Por eso es que el libro te va a decir que está en la parte más inferior lateral de esa pared. Justamente por debajo del nervio oftálmico, que es la primera rama, la que le queda por encima del trigémino. Fíjense entonces que se dirige de atrás hacia adelante y encuentra el agujero redondo mayor. Pasa entonces a través del agujero redondo mayor, pero no solo, sino que lo hace también acompañado por algunas vénulas que vienen hacia el seno cavernoso, para después llevar el nervio, o sea, el nervio pasa por ese agujero redondo mayor, para desembocar en la fosa tericopalatina. Vamos a ver ahora qué pasa en la fosa tericopalatina en adelante, pero antes no te vayas a despegar del video. Te puedes suscribir al canal abajo donde dice suscribirse, que dice anatomía fácil, le das clic y que has suscrito a los más de 280 videos del canal. Si hay alguno que tú no consigas, me lo escribes en los comentarios, no olvides de decirme qué universidad me estás viendo y desde qué país y ciudad específicamente me comentas. Entonces, habíamos quedado que este nervio maxilar se encontraba dentro de la fosa tericopalatina después de haber pasado por el agujero redondo mayor. Aquí en esta fosa tericopalatina pasa algo muy importante y es que consigue al ganglio tericopalatino. Este ganglio tericopalatino está inmensamente relacionado con este nervio maxilar, le vamos a dedicar un video solamente a él que vas a poder encontrar en el canal. En su recorrido durante la fosa tericopalatina va a quedar por encima de la arteria maxilar, la que antes llamábamos arteria maxilar interna, que también está descrita en el canal. De hecho, en esta imagen se ve la maxilar interna, pero no se ve el mandibular, medio se ve por allí, medio se ve el maxilar, pero medio se ve por allí el nervio. Vean cómo estaría por encima entonces de la arteria maxilar o la arteria maxilar interna. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Ese nervio se va a seguir dirigiendo hacia adelante por esa fosa tericopalatina. Recuerden que aquí encontró al ganglio tericopalatino y se dirige hacia adelante para pasar por la fisura orbitaria inferior. ¿Para qué pasa por la fisura orbitaria inferior? Porque a través de la fisura orbitaria inferior él entra a la órbita. Una vez que él entra a la órbita, va a pasar inmediatamente por este surco denominado el surco infraorbitario. Ese surco, primero es un surco porque escava, digamos, a este hueso, que sería el propio hueso maxilar. Lo escava, pero después se convierte en un orificio que lo lleva a un canal. Y el canal se denomina canal infraorbitario. Ahora, fíjense aquí, primero es un surco. Claro, aquí está cortada la entrada por la fisura orbitaria inferior, pero más o menos aquí está la fisura orbitaria inferior. Entró a la órbita, pasó por el surco infraorbitario, y luego vean que hay un agujero que se convierte en un canal. Entonces, ese canal es el canal infraorbitario. Finalmente, pasa hacia adelante por ese canal infraorbitario. Vean que aquí tiene una estrecha relación con el seno maxilar que le queda justo por debajo. Sigue entonces hacia adelante, acompañado siempre de la arteria infraorbitaria, que no se ve en la imagen, y finalmente desemboca en el agujero infraorbitario, que es este agujero que usted ve aquí. Cuando sale por el agujero infraorbitario, se encuentra en una zona de la cara denominada la fosa canina. Y aquí da sus ramas terminales, que son las ramas terminales del nervio maxilar superior. Recuerden que todas las ramas son de tipo sensitivos. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son las ramas que da el nervio maxilar inferior. Las ramas se las voy a dar prácticamente en orden de emergencias. Es muy importante que sepan lo siguiente. Hay ciertas ramas que salen directa del tronco del nervio maxilar, así como lo puedes ver. Pero hay ciertas ramas que salen del ganglio terigopalatino, pero que traen fibras que aportó el nervio maxilar. Es como que el nervio maxilar trae ciertas fibras, llegan al ganglio terigopalatino y después salen del ganglio terigopalatino, pareciendo que son como ramas del ganglio terigopalatino, pero son ramas del nervio maxilar que entraron a través del ganglio terigopalatino para alcanzar las estructuras que van a enervar. Entonces es para que vean que hay ciertas ramas que van a ver que salen del ganglio y hay ciertas ramas que van a ver que están saliendo del propio tronco, digamos así, del nervio maxilar. Entonces la primera rama que da es una rama que da antes de meterse por el agujero redondo. Este ramo se denomina ramo meningio. Este ramo meningio es un ramo colateral que inerva la parte más anterior de la dura madre de la fosa craneal media. La parte más anterior de la dura madre de la fosa craneal media. Aquí de todas maneras más o menos lo tratan de dibujar, vean que antes de entrar por el agujero da entonces ese ramo colateral. Luego, una vez que llega a la fosa terigopalatina va a dar varios ramos para el ganglio terigopalatino, específicamente son dos ramos, vean ustedes que son dos ramos comunicantes para el ganglio terigopalatino. Estas ramas comunicantes son de vital importancia ya que ellas son las que llevan las fibras parasimpáticas que van a hacer sinapsis en el ganglio terigopalatino para después de hacerse fibras poxináticas e inervar a la glándula lagrimal y a las glándulas mucosas de la cavidad nasal y del paladar. Entonces fíjense ustedes que el parasimpático se mete o aprovecha este ganglio terigopalatino para poder alcanzar las estructuras que inerva. De todas maneras, cuando vean el virus del ganglio terigopalatino van a entender mejor cómo son estas vías parasimpáticas. Además de eso, estas ramas comunicantes para el ganglio terigopalatino llevan fibras sensitivas que vienen del periósteo de la órbita, de la membrana del periósteo que cubre a la órbita. Fíjense ustedes más o menos en esta imagen, las fibras azules son las parasimpáticas. Entonces fíjense ustedes que las fibras parasimpáticas vienen del ganglio terigopalatino y a través de los ramas comunicantes con el nervio maxilar es que llegan a la glándula lagrimal y fíjense cómo del mismo ganglio terigopalatino salen ramas parasimpáticas posganglionares que van buscando entonces a las glándulas mucosas de la cavidad nasal y del paladar, tal cual lo que les estoy comentando. Luego vamos a ver un grupo de ramos orbitarios que no se ven en la imagen, pero bueno, imagínense ustedes que él como pasa a la órbita, porque recuerden que se mete por la fisura orbitaria inferior. Estos ramos orbitarios atraviesan la pared medial de la órbita, se dirigen algo hacia medial, no se ven en la imagen como les digo, para inervar al seno esfenoidal sensitivamente e inervar a las celdillas etmoidales posteriores, atravesando la pared medial de la órbita. Luego, ¿qué va a pasar? Existen unos ramos que ya vean que vienen saliendo del ganglio terigopalatino, que son los ramos nasales posteriores superiores. Esos ramos nasales posteriores superiores son dos, uno denominado superolateral, y uno que está bajito, vean, que serían los superomediales. Aquí lo podemos ver un poco mejor, vean, el ganglio terigopalatino, vean cómo salen los superolaterales, y ahorita vamos a ver a los superomediales. Fíjense ustedes, primero, los ramos nasales posteriores superolaterales son un grupo de ramos que pueden ser hasta 10, que salen del ganglio terigopalatino, pero lo que les dije en un principio, vienen en sí del nervio maxilar. Ellos pasan por este agujero foramen para poder llegar a la cavidad nasal, que es el foramen esfenopalatino, el que se forma entre el esfenoides y el hueso palatino específicamente. Entonces, ¿qué van a inervar estos ramos nasales posteriores superolaterales? Ellos van a llegar, vean, al cornete superior, llegan al cornete medio, e inervan también a las celdillas etmoidales posteriores. ¿Ok? Inervan sensitivamente, es decir, inervan a la mucosa. Además también de la mucosa del meato nasal superior, que es el que está entre el, digamos, el cornete superior y el cornete medio. Ese espacio que está allí, que sería el meato nasal. Ahora, luego tenemos los nervios nasales posteriores superomediales. Estos nervios nasales posteriores superomediales no se ven en la imagen, pero en vez de inervar la pared lateral de la cavidad nasal, inervan la parte del tabique nasal, la porción superior del tabique nasal. Tal vez pensarán que es este, pero van a ver que este no, este es otro nervio. Que ya se los voy a explicar ahorita. Estoy hablando de uno que sale también del ganglio etérico palatino, pero que inerva en la parte medial de la cavidad nasal. Por eso es que se llaman supermediales. ¿Ok? Específicamente la parte más superior del tabique nasal. Luego tenemos al nervio nasopalatino, que este sí es este, llamado también nervio incisivo. Este nervio nasopalatino también nace del ganglio etérico palatino y él se queda en la pared medial de la cavidad nasal de cada lado. Se pone entre el teriosteo de los huesos que forman ese, digamos, tabique nasal y la mucosa nasal. Finalmente se dirige hacia abajo porque recuerden que esta imagen es la contraparte de esta. Pues solamente que la cortaron y la abrieron. Pero esto significa que el nervio se dirige hacia abajo, buscando este canal o conducto denominado conducto incisivo. ¿Para qué? Para finalmente inervar la parte más anterior de la mucosa palatina y la encía que cubre a los dientes incisivos superiores. ¿Qué dice la función de este nervio nasopalatino? Que es este que ustedes ven aquí. Muy bien. Aquí se puede ver cómo discurre entre la mucosa que tuvieron que cortarlo nasal y el palar superior. Esta es la cavidad nasal izquierda porque estoy viendo la parte medial de la cavidad nasal izquierda. Muy bien. Vamos a hablar ahora del nervio sigomático. Seguimos hablando de las ramas de este nervio maxilar. Este nervio sigomático, vean que se origina también cuando la porción del nervio está a nivel de la fosa terigopalatina, pasa hacia adelante por la fisura orbital inferior hasta llegar a la órbita. Específicamente busca la pared lateral de la órbita. Entonces, a nivel de esta pared lateral de la órbita, da una de sus ramas más importantes, que es una rama comunicante para el nervio lagrimal. Y a través entonces de esta rama comunicante, es que el nervio lagrimal lleva las fibras parasimpáticas a la glándula lagrimal. De manera que las fibras parasimpáticas a la glándula lagrimal del ganglio terigopalatino pasan al maxilar, del maxilar pasan a su rama sigomática, de allí a la rama comunicante y de allí al nervio lagrimal para alcanzar finalmente a la glándula lagrimal. Recuerden que el parasimpático en la glándula lagrimal estimula su secreción. Entonces, vean que es un aparataje bastante intrincado. Lo van a entender, como les digo, cuando vean el video de ganglio terigopalatino. Pero nunca se le olvide esta rama comunicante que tiene el nervio lagrimal con el nervio sigomático. Finalmente, ¿qué va a pasar con este nervio sigomático? Bueno, que va a dar dos ramos terminales. Uno más superior, denominado nervio sigomático temporal, que vean que va a pasar por un agujero llamado así, agujero sigomático temporal. Y la función de este nervio sigomático temporal es inervar sensitivamente la piel de la región temporal. Mientras que la segunda rama terminal, agarra, es más inferior, se mete por el agujero sigomático facial, sale hacia la cavidad, digamos, hacia la cara prácticamente, para inervar la piel de la región sigomática. Aquí la podemos ver un poco mejor. Vean el nervio sigomático temporal, arriba, y aquí el nervio sigomático facial. Dependencias del nervio etigémino. Por eso es que el nervio etigémino, siempre les comento, que es el que se encarga de la inervación de la cara, de la inervación sensitiva de la cara. Muy bien. Hay un nervio que sale también, vean, del ganglio etérico palatino. Hay muchísimas ramas que salen de él. Y esta rama que sale del ganglio etérico palatino se denomina nervio faringeo. Lo que hace es inervar la mucosa de la región superior, o del llamado también techo, de la faringe. Ok. Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de los nervios palatinos. Hablaremos primero del palatino mayor y después del palatino menor. Este palatino mayor, que es el más anterior de los dos, vean ustedes que sale también del ganglio etérico palatino, de manera que este ganglio está íntimamente relacionado con el nervio maxilado. Casi que la mitad de sus ramas, por así decirlo, salen desde el ganglio etérico palatino. O sea, sin él, el nervio no funcionaría. Entonces, este nervio palatino mayor desciende, pasa por el conducto palatino, vean que primero está en las inmediaciones de la cavidad nasal, pasa por el conducto palatino mayor para poder llegar al paladar. ¿Por qué llega al paladar? Porque él va a inervar la mucosa del paladar duro, así como también las glándulas mucosas que se encuentran a nivel del paladar, que son las glándulas palatinas. ¿Ok? Glándulas productoras de saliva, por cierto. Bien, de este nervio palatino mayor, vean que salen los nervios nasales posteroinferiores. Se acuerdan que habíamos nombrado a los nervios nasales superiores, que había uno superolateral y un superomedial. ¿Ok? Esos eran ramas prácticamente dependientes, independientes del nervio machilar. Pero estos nervios nasales posteroinferiores, vean que sí salen específicamente del nervio palatino mayor. Entonces, este se va a encargar de inervar la mucosa del corneta inferior, así como también la del meato medio y la del meato inferior. ¿Por qué? Porque el superior posterolateral inervaba corneta medio, corneta superior, meato superior y meato, y meato superior nada más. Era corneta superior, medio, perdón, corneta superior y meato superior. Mientras que entonces, este nervio nasal posteroinferior es meato medio, meato inferior y corneta inferior. Y así se distribuye entre estos nervios la inervación de la pared lateral de la cavidad nasal, específicamente de la parte lateral de esta pared. De todas maneras, si quieres aprender la inervación de la cavidad nasal, en el video de cavidad nasal lo explico detalladamente. Seguimos entonces con los nervios palatinos menores que vean que están por detrás. Son varios, por eso vean que los llamo nervios, son varios filetes. Al igual que el palatino mayor, después se dividen varios filetes. Entonces, estos nervios palatinos menores son un conjunto de nervios que pasan por el conducto palatino menor, también para llegar a la cavidad palatina, la cavidad bucal específicamente, y nervan al palar blando, pero hacia atrás, pero también da unas ramas para las amigas, y da las palatinas, denominadas ramas tonsilares. Aquí lo vemos un poco mejor, fíjense ustedes. Este sería el nervio palatino mayor, dirigéndose hacia adelante. Estas son las famosas glándulas palatinas, que les dije que enervaban. Y este es el nervio palatino menor, que también enerva las glándulas palatinas, pero también la mucosa del paladar blando. Y vean cómo da una rama que va buscando a la amigdala palatina, que sería su rama tonsilar. Vamos a hablar ahora de los nervios alveolares superiores. Ya vamos terminando prácticamente, vean cómo ya nos estamos dirigiendo hacia adelante. Ya dejamos las ramas que salen del ganglio terigo palatino. Vamos a seguir con ramas que salen del propio nervio. Los nervios alveolares superiores son tres. Un superoposterior, o posterosuperior, como le quieras decir, un superomedio, y un supero anterior. Vean que son tres grandes ramas que derivan del propio tronco del nervio maxilar. Estos ramos van a perforar los tres en distintas partes al hueso maxilar. Dentro de la parte esponjosa del hueso maxilar forman un plexo, llamado el plexo dentario superior, que lo vamos a ver un poquitico más a detalle ahorita. Entonces, empezamos con los ramos alveolares superoposteriores. Estos ramos, al final, lo que van a buscar es a la dentadura. Es su función, enervar la dentadura superior. Por eso que ustedes ven que pacientes con neuralgia del trigémino, algunos manifiestan este olor en la dentada superior. ¿Ok? Entonces, estos ramos alveolares superoposteriores son de dos a tres ramos que penetran en unos agujeros que están en la parte posterior de la tuberosidad maxilar. Finalmente, la función de ello es inervar la mucosa del seno maxilar. Igualmente, vean que le da ramitas a los molares, a los tres molares, al primer, al segundo y al tercer molar. Así como también da ramas para la encía, que son estas ramas que ustedes ven aquí sueltas que no agarran a la raíz de los dientes. De todas maneras, ahorita les explico el plexo dentario y les voy a explicar cuáles son las ramas dentarias y cuáles son las ramas que van para las encías, que son las gingivales. Luego tenemos el nervio o el ramo alveolar superomedio. Este ramo alveolar superomedio llega, es a nivel del surco infraorbitario. Vean que este no llegaba por el surco infraorbitario porque ese superoposterior salía antes de que el nervio pasara por el surco infraorbitario. En cambio, este superomedio sale ya cuando el nervio está en el surco infraorbital. Entonces, él llega al seno maxilar igualmente le da inervación ramitas al seno maxilar, ayuda a formar con sus otros dos hermanos al plexo dentario superior y va a inervar finalmente a los nervios, a los nervios, no disculpen, a los dientes premolares. Inervan a los dientes premolares. Y luego el ramo alveolar supero anterior, que esto es un ramo que ya está dentro del canal o el conducto infraorbitario y va a dar ramitas que van a ir hacia el plexo dentario superior. Esta rama supero anterior es la que va a inervar entonces a los incisivos, a los caninos, a los premolares y nada más le da ramas al primer diente molar, a la primera muela. Voy a pasar rápidamente a esto para que ustedes vean que es el plexo dentario superior. Este plexo dentario superior es un plexo que se forma adentro del nervio machilar que se forma por la unión de las tres raíces de los nervios alveolares superiores y encuentran prácticamente sobre la arcada dentaria. Hablo del plexo. Entonces, él va a dar los ramos dentarios superiores que va a ir uno para cada raíz dentaria por separado. Vean que va uno para cada raíz del diente y va a dar unos ramos gingivales superiores que van para la encía. Son las gingivales encías que recubren a estos dientes. ¿Qué va a pasar? Finalmente, la rama terminal del nervio maxilar es el nervio infraorbitario. Este nervio infraorbitario que se metió por el conducto infraorbitario va a salir por el agujero infraorbitario hacia la cara. Va a salir por el agujero infraorbitario hacia la cara. Va a existir un ramo comunicante de este nervio para el nervio facial y finalmente después que salió claro, los ramos comunicantes no se ven en esta imagen pero una vez que salió a las inmediaciones de la cara da una rama primero hacia el párpado inferior vean que acá hacia arriba se llama rama palpebral inferior luego da una rama sensitiva o ramas sensitivas para la nariz ¿ok? que inervan el ala nasal pero vean que le dan la vuelta y se mete para adentro para la caviar nasal entonces inervan tanto el ala nasal como el vestíbulo nasal. Son ramos nasales externos los del ala y ramos nasales internos los que se meten para la caviar nasal y luego da una rama que agarra hacia abajo que son las ramas labiales superiores que inervan la piel la mejilla y la mucosa del labio superior o sea piel para ponerse lo más fácil piel y mucosa del labio superior y la piel que cubre a la mejilla ahorita lo vamos a ver un poco mejor vean aquí estas serían los ramos nasales internos que les decían que inervaban el vestíbulo la mucosa del vestíbulo nasal aquí se ve un poquito un poquito mejor vean por el agujero infrarbitario como sale el nervio infrarbitario da esta que son las ramas labiales superiores vean que va buscando el labio superior da esta que son las ramas nasales las externas la interna recuerden que se mete y una que va hacia el párpado inferior que bueno no se ve en esta imagen pero que inerva la piel del párpado inferior esto fue entonces todo el video del nervio maxilar espero lo hayan entendido no olvides suscribirte al canal dale like al video si te gusto y puedes buscarme en instagram en arroba juan piso sánchez 1315 ¡Gracias!